¡Colorín colorado! Este cuento se ha terminado. La Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez firman el divorcio. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Te lo cuento hoy aquí en Famous Close Up, así que quédate conmigo hasta el final. Una de las parejas más tóxicas del mundo del espectáculo porque no podemos encontrar otra palabra para describir la relación entre la Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez aparentemente después de tantos líos y después de tanto escándalo por fin ha llegado a su fin. El día de hoy Lorenzo Méndez después de muchísimo tiempo habló acerca de cómo va la demanda de divorcio. Por si ustedes no se habían enterado de esto o viven en un búnker y no se habían enterado de todos los escándalos de la relación de la Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez, pues les comento que la demanda de divorcio fue introducida justamente a finales de octubre cuando les descubrieron pues que a la Chiqui Rivera le estaban montando los cuernos a Lorenzo Méndez en Ciudad de México con Mr. Tempo mientras este hombre estaba llorándola y pues con el corazón roto y hablando de que él había atravesado por muchísimas cosas con temas de relacionarse con sustancias ilícitas debido a una presunta depresión que tenía a causa de la relación con la Chiqui Rivera. Lorenzo Méndez después de casi cinco meses del mayor escándalo de su vida donde él la tacharon pues de cornudo por fin habló y nos comenta que a pesar de que ya firmaron el divorcio, la Chiqui Rivera aún continúa siendo su esposa. Lorenzo Méndez y la Chiqui Rivera han estado entre dimes y diretes. Luego de que sale a la luz su demanda de divorcio, la Chiqui Rivera se va en carro conduciendo durante muchísimas horas en diciembre para estar al lado de Lorenzo Méndez. A pesar de que ellos intentaron en múltiples ocasiones relacionarse pues aún continúan lanzándose dimes y diretes en las redes sociales. Uno de los tweets que publicó Lorenzo Méndez dice Soltero, gracias por preguntar. A lo que la Chiqui Rivera más adelante postearía una fotografía en sus insta historias donde hay una conversación en inglés que se presume que es con Lorenzo Méndez y ella le responde diciendo No me molestes mis sentimientos porque no está seguro de los tuyos. Crece y habla conmigo cuando termine de tratar a las chicas como si fueran tuyas. Amigos, Lorenzo Méndez en muchas ocasiones aparentemente le puso los cuernos a la Chiqui Rivera. Fueron más de 12 años de relación. La Chiqui Rivera pues también se las trae entre manos. Es una de las mujeres más escandalosas del mundo del espectáculo. Pero metiéndose con el novio de su madre, la Jenny Rivera, hace varios años y más adelante cuando todos pensábamos que por fin iba a sentar cabeza casándose con Lorenzo Méndez es cuando comienza la peor etapa de su vida. De hecho, en el momento que ellas por fin toman la decisión de separarse porque no podían estar juntos la Chiqui Rivera ya había echado a Lorenzo Méndez de su casa más de dos veces. Fue hasta septiembre cuando ella anunció públicamente su separación a través de las redes sociales borrando todo su contenido y también nos enteramos pues que la Chiqui Rivera le sacó todas las cositas a Lorenzo Méndez a la calle mientras él estaba de viaje. Ni siquiera el mismísimo cantante de la ex agrupación de Lipón sabía que lo estaban dejando. Él se enteró tal cual como lo hicimos tú y yo a través de las redes sociales y pues la ha pasado bastante mal. Lorenzo Méndez luego de todo este escándalo de la separación salió en una entrevista a través del programa del Gordo y la Flaca diciendo que estuvo en una clínica de rehabilitación por muchísimo tiempo y pues la Chiqui Rivera durante todo este tiempo ni siquiera fue a visitarlo. Fueron momentos muy duros para él, sin embargo una de las respuestas a esto por parte de la Chiqui Rivera fue diciendo que Lorenzo y ella eran las únicas personas capaces de saber lo que realmente pasó dentro de su relación y que si ella no emitía ningún comentario era por respeto a la madre de Lorenzo Méndez, a la hija y a todas las mujeres. ¿Será que Lorenzo Méndez fue capaz de ponerle la mano encima? Pero si fue así, ¿por qué la Chiqui Rivera luego de estar completamente decidida viaja a Texas a tener pues una reunión con él y hasta manicure y pedicure se hicieron y hasta comida china se llevaron? Lorenzo Méndez aparentemente ha estado acortejando nuevamente a la Chiqui Rivera pero a la Chiqui ni le para. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Hour.